Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, bife de chorizo o bife ancho o bife deshuesado, ¿sí? Perdón, es el... La emoción. Sí, claro, el producto, la percepción que hay que tener con el... Lo voy a ir ayudando. Bife de agosto deshuesado, lo que todos conocemos como bife de chorizo. Sí. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Está Cuartino o no? ¿Cuartino hay que decir algo? No, no. Ah, no, escuchame. Bife de chorizo, ¿qué parte de la vaca es? Muy bien, del tren de bife de esa vuelta, del tren de acá, de la estación del Cogote, más o menos, llegando al Lomo, ahí estaría el bife de chorizo. Listo, ya entendieron. Vamos. Bien. Pescuezo, bife de agosto. ¡Acá, mirá! Mirá, ahí está la vaca. Está, dale, Madapa. Voy, voy, voy. Pará, pará, bife, bife ancho. Bife ancho deshuesado. Bife angosto. Bife angosto. Y bife de chorizo no está. No, no, es el bife angosto deshuesado, ¿sí? Este, acá, mirá, lo mismo. Sí, sí, esto. El bife de chorizo es acá solo en Argentina, se dice bife de chorizo, es como la frutilla. Fresa. Claro, y el bife de chorizo es solo en Argentina. Eso es el entrecot, entrecostillas. Déjame dichar. Entrecostillas, claro, entrecostillas. No, por favor, ya empezamos con las recetas francesas. Cocineras y cocineros argentinos, entrecot, niente, no, niente, niente. Acá, bife de chorizo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Uy, la música que ha sido. 600 gramos en este, 460 en este. Tiene que ser gorda para esta, gorda para... Bueno, 600 en este, 460 en este. ¿Usted cree que no? ¿Qué le ha puesto? Que acá hay 600 y acá hay 460. No, no, termínala con la... No, 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 la balanza... ¿Esta es para compartir y el otro no? Sí, no, las dos son para compartir. Bueno, lo vamos a rellenar. Vamos a hacer una incisión, pero sin abrir todo, ¿sí? Perfecto. Un bolsillo. Un bolsillo. Un bolsillo. Partiendo desde la grasa. Yo lo hubiese hecho al revés, mirá. ¿Por qué? Porque se me hace que la grasa después no se pega y del otro no se... Pero cuando va a cocción se te va a doblar. Ah. La grasa lo que va a hacer es mantener por lo menos un poco de su estado natural. Mirá. Tiene que estar. Acabamos mientras tanto. Nada, nada, ya está. Usted hace todo el tiempo. Ahora me va a ayudar con el relleno. Entonces, bien afilado el cuchillo. Sí. Es muy importante que la carne esté bien fría para trabajarla. Bien fría para hacer el trabajo, sí, las incisiones, los cortes, el despiece, pero destemplada para la cocción. Ah. Eso es muy importante. O sea, sacás de la heladera, la rellenas y después la podés dejar reposar. Y ahí la dejás para que luego tarde menos la cocción. En este caso, porque tenemos una pieza grande, ¿sí? ¿Esto es un bolsillo o va abierto mariposa? No, casi mariposa porque no sigo a completar los extremos. ¿Viste cómo? Tengo un bolsillo, mire, mire. Está hermoso. ¿Está bien ahí? Sí. Bueno, hágame el otro. Oh, Dios. Este, corta este cuchillo. No, más o menos. Por eso le digo que me lo agoté. Me pareció. ¿Qué voy a hacer? Son las técnicas. Tengo dos chances. ¿O puedo cocinar relleno y cocino directo? O sello primero de un lado y del otro para ir avanzando con la cocción porque si no el relleno se me va a fundir mucho antes que termine la cocción del bife. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bárbaro. Sello nada más simplemente de un lado y del otro y retiro y relleno. Excelente. ¿Eh? Para avanzar con la cocción. ¿Qué hago yo? No uso materia grasa porque siempre aprovecho la del mismo producto. Ah, la verdad que está en la carne. No mucho porque no quiero perder la forma porque todavía me falta rellenar y ahí sí le pego una primera sellada y lo que estoy haciendo es acelerar la cocción porque es una pieza muy grande que luego va a llevar un relleno y que seguramente se va a fundir este relleno de queso en este caso antes de que termine la cocción del bife. Perfecto. Le vamos a hacer un lugar, esto no se debe hacer lo que vamos a hacer. Cuando uno empieza a sellar una carne, la deja ahí y la da vuelta. Yo voy a mover, en este caso voy a hacer lo que no hay que hacer para que entre la pieza que tiene Madame Papine aquí. Porque esto es, se van a hacer amigos. Ahí está. ¿Viste que te salió? Como vos y Pazmín. Escúchenme. Lo único que vamos a hacer es sellar porque tenemos que volver a trabajar para rellenar, ¿sí? Entonces no quiero la pérdida de jugo, no quiero cocción adentro, no quiero deshidratación completa y ya me lo llevo. Ah, perfecto. Yo cuido de este. Mirá, y de este lado también es un toquecito. O sea, de los tres lados, de los cuatro lados, un poquitito. ¿Está? Excelente. ¿Qué relleno vamos a hacer? Madame Papine, ¿cómo hacemos esto? Lo tiramos a una hornalla, a una brasa o a un horno, luego retiramos piel y semilla. Morron asado. Sí. Morron asado. ¿Le fojan la piel? Le puede dejar. A mí me molesta esa piel que se hace todo un rulito y todo ahí cuando está comiendo una textura. Yo sé que a usted no le gusta tirar nada, de hecho, odio las papas fritas con cáscara y usted hizo papas fritas con cáscara, pero bueno, cada gusto. ¿Está mal o no? Es así. Bien. Entonces yo tengo acá y Coletina se prepara porque está ahí esperando, esperando. Falta, pero tienes que decir cuántos de esto. ¿Cuántos? Falta, falta, falta. ¿Cuántos? Hay muchas cosas acá. Bien. Escuchá. Dos, dos. De los cuatro lados. ¿Sí? Tengo la pieza. Lo voy a colocar acá. Luego va a ir al horno. Podemos terminar la cocción en parrillas. Sí, obvio, pero hay que bajar el fuego porque es muy grande el bife. ¿Puedo terminar? Esto va a ir al horno, ¿no? Pero ¿puedo terminar en esa sartén a donde empecé a sellar? Sí. Con bien bajito y lo tapo. Bien bajito y lo tapo y lo llevo ahí. Ya está sellado. Como los obucos del oro de hace un rato. Exactamente. En sartén, mono, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, no, tarda. ¿Por qué? Porque no puedo usar toda la fuerza del fuego de sartén, ¿sí? Tengo que bajar, tengo que estar por debajo de los 150 grados, o sea que es casi al mínimo, como un poquito más, si no se me quema, lo que sirve es tapar, como dice Madampa, para que ese retorno de vapor que se genera ayude a acelerar la cocción. Pero si no, lo mismo, en el mismo sartén, papel aluminio y va al horno. Perfecto. Bueno, en cocina así de carne, ¿se precalienta el horno como en pastelería o no? No hace falta. Sí, siempre es mejor precalentar porque hay que llegar a la misma temperatura, mínimo a la misma temperatura de la que sale de un sellado. A ver, regularmente sellamos las carnes todas para que no parezcan apucheradas, para que te salga a hacer costra crocante. Es relleno, Madampa. A gusto y piachere, queso es lo que vos te gusten. Si tenés, si no tenés, puede ser cualquier cosa, el relleno de un bife. En este caso yo lo tuve a hacer. ¿Tengo que hacerle algo al queso para que no se desarme? Nada, buscar uno. Escuchame una cosa. Hasta acá, para el que no entendió, eran 800 gramos de bife de chorizo. Bife angosto, ¿no? Bife angosto acá en el lomo de la vaca. Sin marear como lo estás haciendo, Marta. Sin marear, claro. No, porque... Y dice los cuatro lados, ¿cómo se me enseñó? Porque sos pasteleras, está muy bien, Marta. Está muy bien, Marta. Está muy bien, sí. Gladys ya con todo lo de los quesos. Le habíamos hecho un bolsillo. Un bolsillo en crudo partiendo de la grasa. Vení, vení acá. En crudo partiendo de la grasa. ¿Ves? Luego sellamos. Primero trabajé la carne en crudo y luego sellé. ¿Sí? Mono, ¿cuántos comen 800 gramos de carne encima relleno? ¿Cuántas personas? Uno. ¿Cuántos querés? ¡No! Uno. ¿Y vos lo vas a compartir? Sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo varón? Claro. 10. Esperá que tenga 15. 10. Te dije todo. Escuchame. Lo mismo, seguimos trabajando con la costurería. Entonces, lo mismo con el morrón. Hicimos un pimiento asado sin piel y también lo vamos a usar de bolsillo. ¿Puedo poner el relleno en esta ollita natural? Ahí va, por eso le habló. No, es espectacular. Los bolsillos y las bolitas. Y la carne de mucha cocción. Eso, lo que entendieron. Lo que escucharon. Sí, lo que entendieron. Basta, callate. La pedido de Diego de Sibori. Panceta ahumada. Diego se fue. Queso. Queso. Y te aconsejo algunos que no sean tan, tan cremosos o que se fundan rápidamente porque yo tengo una cocción larga al margen de que sea un simple bife y por lo menos tengo 30 minutos de cocción. El relleno se me va a desaparecer. Es la semana de la muzarella. Claro. Ponle unos ojos de muzarella. Me gusta. Los ojitos. ¿Son bolitas? Son bolitas. ¿Cómo qué? Estuvimos todos el día haciendo bolitas. Como la masa de la empanada. Como la masa de las galletitas. Como la boleta de muzarella. Yo voy a decir todo lo que me dicen. Ponle los dos ojitos. Ponle. Voy a aportar seriedad. Me gusta, mono, hasta ahora no he visto condimento y me parece que el queso le aporta un saladito muy, muy bueno, ¿no? Porque, digo, no le pusimos sal, no pusimos... ¿A dónde está el cuartino? ¿Te hay que poner? No, no, no. El cuartino ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Desaparece. ¿Por qué no pusimos sal? Es muy buena tu pregunta. Aparte de que el relleno va a estar condimentado. Porque no quiero deshidratación antes. Si yo agrego sal, recordemos que la sal deshidrata, empiezo a perder los jugos y se me empieza a hervir. Espectacular. Entiendo. Muy bien. Voy acá. En el bolsillo este que hicimos del pimiento asado, ¿por qué lo pongo acá? Para que no se pierda todo el queso. Y esto para abajo. Y esto para abajo. Que no poseemos, ¿eh? Es con ayuda esto. Bien. Y empujo. El queso es maleable junto al morrote. Para. Y acá hay uno, ¿estos se usan ahora? Estos se usan ahora. ¿Vamos con este? Vení. Vamos a ver. ¿Estamos bien? Corba, tenemos tiempo. Mirá qué buen tip para rellenar. ¿Lo cerramos a este? ¿O los dos minutos después? Eso es lo que le preguntaba a Corba. ¿Hacemos uno cerrado y otro obridado? Cerrá. No. Cerrado. Cerralo. O obridalo. ¿Qué es más fácil? Porque hay dos maneras, mono. Los palitos que nos preguntan. Listo, palito. Uno, dos. Pero claro, veníamos tan bien. Dos, tres. No, yo en mi casa me volvieron a preguntar. Volvieron a preguntar. ¿Cuántos comen? Me están como en el control. ¿Cuántos comen? Bueno, a ver. Uno. ¿Cuánto van a comer? No, pará. No, no, no. No come uno. Sentido común. Sentido común. Acá comen. Comen tres personas. Sí. Mirá. Tres personas más. La guarnición, ¿te parece? Sí. Entre nosotros, uno cada uno y ya está. No, cuatro no, Pato. A mí me gustaría que la gente vaya al bodegón y me pida uno de esos por persona. ¿Y qué menos? No. Pero bueno. ¿Qué menos? Este lo retiro porque está humeante. ¿El humeante? ¿Podría levantar este juguito? Sí. ¿Va, Flor? Voy a rellenar el otro. Gracias, Flor. Perfecto. ¿Y acá, mono? ¿Qué querés, más panceta? Ahí vamos a ir friendo papas. Papas. Técnica de papas frituras. Sí, en un color. Ah, y esta con cáscara. La técnica de Madame Papin, no, señoras y señores, la técnica del mono, la de Madame Papin, es muy simple. La de Madame Papin es muy simple. Usted no pela la papa. Ahí no están peladas. Corta y lo tira a la freidora así, vaya como vaya. Sí. ¿Qué hicimos? Cortamos, lavamos bien, retiro un poco del almidón, no todo, no es puré. No es puré. Bueno, saco un poquito del almidón, necesito el almidón porque la parte sólida de la papa, ¿sí? Lo otro es agua. Sí. Un 80% es agua y un 20% es almidón, que lo vemos acá en estado sólido. Y voy de a poco a la freidora. Primero tiro uno para plantear la temperatura. Clave. ¿Es burbujeante? Sí. Y después voy de a poco. ¿Qué temperatura debe tener ese aceite? Este está a 190 grados, pero bueno, si usted no tiene termómetro, tiene que hacer burbuja ahí. Eso me gusta. ¿Va a congelar, mono, las papas? Sí, es una técnica que se usa, pero después hay que tener mucho cuidado cuando voy al aceite caliente. O sea, lo puedo blanquear, pasarla por agua caliente, la seco bien, la congelo y después la secura. Es una técnica que me está dejando de agradar. Ah, mirá. En ese caso voy a compartir idea con Madame Papin y te digo que no encuentro resultados mucho más óptimos que simplemente lavar, retirar un poco del exceso de almidón y freír a una buena temperatura constante y de a poco. Si yo la, está muy bien lo que vos decís, blanqueo, después lo que va a hacer es que dentro de la papa quede como un puré y crocante por fuera. Pero le estamos sumando a un laburo más, un instrumento más, hay que hacer un herbor primero y al final son dos horas para hacer una porción de papa frita. No, yo digo por ahí un día haces papa y las compras. ¿Y si de esta forma queda rica? Sí, eso sí. El blanqueado que dices es para almacenamiento. Claro. Tanto comercial, emprendimiento o en casa mismo. Si no me fríes, blanqueás y tenés que cortar cocción, enfriar rápidamente porque se oxida, queda marrón aparte. Y después saco de la bolsita. Claro. Mucho cuidado, no tenés que descongelar, a lo mismo que los gnocchi, mucho cuidado nada más para freír porque puede salpijar. Hay otra guarnizosa que se llama puré. Qué rico, puré. Entonces es más rápido, más fácil. Mirá, esto va a ir al horno así. ¡Las naranjas! Las naranjas con naranjas. Ojo, eh, ojo que le aporta un... Ahí me gusta, nada más, hay que aprovechar todo. Ahora sí, sal y pimienta. Ahora sí, sal y todo. Ah, ahora sí condimentamos antes del horno. Ahora sí, porque ya estoy sellado y ahora necesito un poco de esa deshidratación para que se termine la cocción. Está en medio punto, está adentro, está crudo eso. Excelente. Muy bien. Para decorar. Dijo que aprovechamos todo, había tres acá salientes. Ay, qué lindo. Pará, monotea una... Perdón. ¿Y por qué? ¿Querés que te diga? Me pongo en técnico. ¿Lo puedo hacer? Sí. La papa llega a su punto de cocción a los 70 grados, con lo cual, si la papa ya está cocita, la carne también. Chao, me voy. ¡Ah! Muy bien. Buen tatazo, monotea. Entonces, ¿de qué? Vuelvo. Salpimienta. Salpimienta. ¿Le ponemos algo o...? Yo allá me da un verde en la... En esa papa que hay un verde. Eso es de coer. Ah, eso para ahora. Ya, pues, mirá como la receta... Mirá como vamos remontando el barrilete. Pusimos las rogajas de naranja. Sí. Esto, así se va al horno a terminar de cocinar. Sí, puede ir un poquito de líquido, también. ¿Le podemos poner? Una base, un dedo para que... ¿Vinito? Podría el vino como podría agua. ¿Vinito? El vino tinto le va a aportar color y por ahí no quiero eso. No, blanco. Porque estoy haciendo un bife medio criollo, no afrancesado, no quiero color. Pero sí sirve la humedad, ese vapor que va a desaparecer cuando salgo del horno. No, mirá lo que hace eso. Ahí está, mirá. Y no tiene... No tiene miel. Y no tiene miel y no tiene palito tampoco. Palito no, se lo sacaron. ¿Y cuánto llevó más o menos de tiempo? Cinco horas. No, tanto no. No creo. No, esos son 40 minutos mínimos a la temperatura que vos tenés que tratar. Ese está... El punto va a estar cocido. Mirá lo que está haciendo madame. Se puede sacar antes, ¿eh? Bien, perfecto. Que le gusta muy jugoso, es ideal hacer esta receta. Perfecto. Le das cariño. Le das amor. Estamos friendo y vamos con los huevos fritos. ¿Verdad que te corro todo? El otro día hablábamos que la gente a veces se complica haciendo en casa un huevo frito, pum, un huevo frito, pum, tengo que aparecer con una asadera, tengo que aparecer con una servilleta. Cuando yo puedo hacer los cuatro huevos fritos al mismo tiempo. Eso me explotó la cabeza cuando lo vi. Pero tampoco tanto. Perfecto. Quiero saber cómo es. Perfecto, sí, más o menos perfecto, sí. Me encantó. Más o menos perfecto. Vamos a intentar hacerlo perfecto. Y vos que usás pastelera me vas a ayudar. Sí, me encanta. Entonces vas a desclarar y vas a poner las llamas de esclarar. Nos declaramos. ¿Eh? Nos declaramos. Nos declaramos. Nos declaramos los huevos perfectos. Vas a separar claras y yemas por un lado. Me encanta. Viste que te... Hazlo bien. No rompa la yema porque no sirve. No, no, pero hace diez minutos le dije que era el asistente de pastelería casi perfecto y ya cruzó el charco. No, ya está. Ya te veo con la manga, el globo. Está incursionando en nuevas... Canciones de amor. Mirá que bien. Mirá que bien la yema. Están restando. No me pise. ¿Y por qué me pisás? ¿No ves? Mirá, me estás pisando las zapatillas. Qué bárbaro, Curbacho. Escúchenme. Cuatro claras, cuatro yemas. Sartén al fuego. Caliente, muy caliente. No importa, hace indistinto. ¿Sabés que el huevo frito se puede hacer? O muy caliente o a baja temperatura. Va a volver igual, pero con un poquito de aceite y en este sartén y ante delante no se va a pegar. Hay una diferencia, mono. Bien caliente, te va a hacer puntillitas. Ah, me encanta. Y huevo lento. ¿Qué cosa? Puntillitas. Puntilla, huevo puntilla. Huevo puntilla. ¿Saben hacer huevo al mármol? No. Si está caliente en Santiago del Estero, ponés el mármol, lo tirás ahí y se hace. ¿En serio? Sí. ¿No saben hacer huevo al mármol? No, vi algo así en Santiago del Estero. No, acá, acá, un día les voy a enseñar. Mono, noto que este se ha roto un poquito la yema. ¿La descarto o sirve igual? Ah, ponelo igual, la gente entiende. Si se salen todos, ahí está. Sin romper la yema va a quedar perfecto. Va a ser mejor. En este caso se rompió uno, no lo vamos a tirar. No, quizás lo podemos hacer en un bowl aparte. Ah, bien. Tengo sartén caliente y ya tengo las cuatro claras. Podría condimentar las claras, que a veces son hasta medio así insípidas las claras, ¿no? Sí. Puedo condimentar acá y mover un poquito, generar un poco de aire y se va a levantar. Sal y pimienta la clara. No, ah, ¿no lo agarrás? Soy reproducioso. Oh, bueno. Vamos. Superticioso, no sabía. Aparte con Madem nos pasamos la mano. Y pimienta, pero Madem no cree en nada. Obvio. Solo en Dios. Ah, sí, bueno, qué bueno. Solo en Dios, todo lo demás. La veo un poco más normal ahora en Madem. Gracias, mi querido. Este juguito está bien. Sí, si no, no podría estar parada. 15, condimenté un poquito, mirá. Acá las claras, que regularmente... ¿Querés agregar un poco de ajo picado? Bien. Olvidáte, algo de piña. Y acá tenés. ¿Querés agregar jengibre? Le ponemos. ¿Canela? ¿Canela? No, no, no. Poneme lo que quieras. No, no creo, no creo. Lo que voy es, sí, mirá. Está muy caliente el salter, con lo cual voy a retirar un poquitito. Sí. Esto, recuerden, entro, salgo o bajo mínimo a su máximo. Bien. Voy con las claras. A ver, a ver. Hizo puntillita. Hizo puntillita. Hizo puntillita, eso es lo que decían. Mirá. El huevo puntilla. Así le sale bien a cualquiera un huevo frito. Estoy haciendo cuatro al mismo tiempo. Yo esto no lo sabía. Y ahora, vamos, esto no hago lo mismo, no condimento y rombo. No, porque... Yo estaría haciendo huevo revuelto. Un omelette. Y voy al centro. Uno. A los pasteleros, de a uno. Dos. Tres. Me quedé con el allí más rota. Bien. Después lo vamos a usar, quédese tranquilo. Me encanta. Chiquito. Chiquito. Pero es el picado, que ya picaron. Sí. Muchas gracias. Ajito picado. Que no debe faltar. Muchas gracias. ¿Sabés qué necesito? Un rallador. Sí, estas también. Mirá, acá abajo tengo de todo. ¿Qué tenés? Ah, limón, naranja. Todo. Mirá, gracias. Muy bien. Uy, qué rico esto. Un poquito de perejil gordito. Ajo. El ajo tiene aceite, ¿verdad? Aceite, pero se la voy a sacar. Bien. ¿Por qué? Lo dejamos reposando. No le sumo más grasa. A las papas. Bien. Listo. Entonces, cascarita de naranja. La quejo síborí. La quejo síborí. Un poquito de cascarita. Es el toque de madame papá. ¿Vos ya tenés todo ahí las papitas? No, es una preciosura. Los huevos perfectos, señora y señor. Ay, qué es una idea. Los huevos perfectos. Las chauchas para mañana. No, nada. Vamos directo al esplatado. Ah, espectacular. Vení, trae las papas. Dale, dale, dale. Mirá, acá tengo. Porque lo que hay que hacer más rápido, esto está tardando una hora para hacer la provenzal. Vamos emplatando. No, escúcheme. Le vamos a mandar a Juli, mi sobrino, un cumpleaños. Feliz que hoy cumpleaños. Hoy tengo muchas cosas para decir. ¿Te las saco así? No, no. Vamos al plato directamente. ¿Acá? Ahí vamos a emplatar todo. Sí. Un plato más chico no hay. Un plato de té puede ser. Ahí, ahí, cambiamos la bandeja. Es porque estábamos juntitos. Ah, muy bien. Ah, qué dulce. Este no tiene, no tiene, ¿no? Palito divino. Sí, eso está bueno. Cortalo antes, Mampa. Empezamos emplatando con uno que tenía palillos. No es necesario, chicos. Se puede cocinar abierto. Ah, ya sale el queso. ¡Vale la música! ¡Apagá las luces! ¡Madame, papá! ¡Apagá las luces! ¡Une las luces! ¡Qué delicia! ¡Oh! Todo. ¡La fiesta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué tentador que está esto, madame, por favor! ¡Madame! Nos sacamos el sombrero. Bajen a la tierra. Delicia. Y la papa frita. Y el Provençal, falta que hizo, madame. ¡Hermoso! ¡Oh!